Similar disuelve a similar. Es probablemente la frase más utilizada en cromatografía de gases para describir cómo se debe seleccionar la fase estacionaria. Probablemente le tocó aquella práctica en la escuela en la que nos pedían mezclar aceite y agua. No es posible. Hay columnas capilares con fase estacionaria no polar, dimetilpolisiloxano. Se le va agregando cierta polaridad con grupos fenilo, grupos arilos, hasta llegar a columnas polares como el polietilenglicol o cianopropil, arilpolisiloxano. Tal vez se requiera separar una mezcla de hidrocarburos. Son compuestos no polares. Es suficiente una columna dimetilpolisiloxano. Tal vez se requiera separar una mezcla de alcoholes, ésteres, aldeídos, por ejemplo, de una bebida alcohólica. Se requiere una columna polar. La columna de cromatografía de gases es un tubo de sílice fundida recubierto con un polímero, polihimida. Este polímero le da características de flexibilidad y le da resistencia a la temperatura. Y en el interior del tubo de sílice se encuentra depositada la fase estacionaria. En nuestro ejemplo, separación de ácidos orgánicos, se requiere una fase estacionaria cianopropil 88% en arilpolisiloxano. No es suficiente saber qué fase estacionaria se requiere. Estas columnas también requieren una cierta longitud, un diámetro interno y un espesor de película para obtener una separación correcta. Por supuesto, también interviene qué flujo de gas de acarreo es y temperaturas. En nuestro ejemplo, es una columna HP 88 de 100 metros por .25 milímetros de diámetro interno por .20 micras de espesor de película para separar ácidos orgánicos desde los ligeros, por ejemplo, butírico, hasta compuestos complejos como el DHA. Tiene muy buena separación esta columna inclusive para isómeros cis-trans. Como dato curioso, permítame decirle que ha llegado a tal grado de sofisticación la cromatografía de gases con sus columnas capilares que en la actualidad es posible separar compuestos quirales. Los compuestos quirales son compuestos idénticos en todas sus propiedades, punto de ebullición, su polaridad, otras características, solo son diferentes en el espacio, uno y otro son imágenes especulares.